buenas tardes señores buenas noches buenos días donde quiera que nos estén viendo les presento el atardecer rumbo a charlo no es que me gusta venir a charlo pero como que están mis hijos y pues uno va donde están los pollitos así que aquí estamos rumbo a charlos miren que atardecer más bonito vengo con un chofer privado el día de ahora por eso me ha quedado chance de grabar porque cuando vengo yo manejando pues lógico verdad no puedo venir grabando pero ahora traigo un chofer privado no le voy a pagar pero es de modo que agradezca que le presto mi carro bueno señores aquí les dejo este videito no se olviden de darle like a nuestros videos para seguir grabando más material y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube o buscarnos en instagram tengan un excelente tarde y un bonito fin de semana